Una agenda muy cargada, ¿no? Tengo entendido para hoy con visitas importantes en algunos sectores que son trascendentes, obviamente, para la producción aquí en Mendoza. Sí, sí, sí. La verdad que vamos a tener la visita a tres empresas que tienen créditos del Banco Nación y después vamos a tener un encuentro con más de 200 empresarios porque la verdad que estamos nosotros haciendo un recorrido por todas las provincias porque necesitamos conocer más de las necesidades que tiene el sector empresario en los distintos rubros de la producción para poder ser el facilitador del incremento de la matriz productiva en Argentina. Usted fue Ministro de Economía, hoy titular del Banco Nación, un banco que tiene sucursales en casi todo el país, debe ser uno de los que más presencia tiene. Desde ese lugar, imagino la importancia también de salir y tener contacto directo con los inconvenientes que se generan, producto de un país tan largo, tan amplio y con tanta variedad de inconvenientes en cuanto al clima, por ejemplo, ¿no? Sí, como vos decías, el Banco Nación es el banco más grande del país, es el único que tiene sucursales en todas las provincias, tiene más de 700 sucursales y es el banco también que le da más crédito a las pymes y a los microemprendedores. Así que en ese sentido, como vos decís, es importante estar al lado de los productores, conocer las nuevas realidades. Vivimos en un mundo muy cambiante, sobre todo por la tecnología, pero también por el cambio climático y en ese sentido necesitamos adaptar todas nuestras herramientas y adaptar las herramientas o diseñar instrumentos desde Capital Federal para todo el país, en un país que es el séptimo país en materia territorial en el mundo, la verdad que no es bueno y por eso estamos haciendo este tipo de encuentros en todas las provincias para adaptar mejor nuestros instrumentos a las necesidades de cada uno de los productores. Usted tiene diálogo con Sergio Massa, hace muy poquito estuvo aquí en Mendoza y dejó algunos anuncios importantes, vino incluso producto de estas heladas tardías que afectaron muchísimo a la producción. ¿Ha podido charlar con él para implementar quizás algún tipo de préstamo especial o de crédito especial para los productores aquí en Mendoza? ¿Quizás tenga algún anuncio usted para ellos? En primer lugar, por supuesto, nosotros tenemos diálogo muy fluido con el ministro, pensemos que el Banco Nación es un instrumento de la política económica del gobierno nacional, así que en ese sentido trabajamos codo a codo. Nosotros en el Banco Nación, a raíz de lo que es conocido, de lo que pasó con estas heladas tardías, implementamos ya un programa que tiene un apoyo de 5 mil millones de pesos para todos los productores que sufrieron esta situación y eso es también lo que queremos comentar más acá en estas reuniones que vamos a tener, que se difunda, que se conozca, agradezco la oportunidad para también poder hacerlo desde tu medio, porque está a disposición de todos los productores. En ese sentido, tiene tasas subsidiadas y también podemos adaptar el instrumento a las necesidades que tenga cada uno de los productores. Y después, por supuesto, vendrán también algunas medidas que ya las anunció, como vos decías, el ministro Sergio Massa, que están tratando de terminarlas en Buenos Aires y que se van a sumar a esta línea que nosotros tenemos a disposición ya desde el banco. Bien, sumo a la charla Agustina Feadino, nuestra compañera. Agustina. ¿Cómo le va, Silvina? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día. Usted acaba de tirar esa pista, ¿no? Se están terminando de definir. Imaginamos que se refiere específicamente al dólar agro, ¿no? Al dólar diferencial. La verdad que, bueno, esa es una definición que tomará el ministro. Entiendo que él hizo algún comentario cuando estuvo acá en Mendoza, pero bueno, están definiéndolo. Bueno, y esperamos todas las noticias, porque, por supuesto, el Banco Nación también tiene que adaptar sus reglamentaciones internas para poder hacer todos los cambios que el ministro proponga. Bien, perfecto. O sea, ¿qué novedades específicas sobre ese tema no es que traiga usted hoy a la provincia? No, no, no. Nosotros lo que hoy vamos a hacer es tener este diálogo con estos más de 200 empresarios para poder planificar el año que viene, pero también para que se conozca mucho este instrumento que ya el Banco Nación tiene a disposición, que son estos 5 mil millones de pesos. Bien. En cuanto a su conocimiento, usted fue, al menos por poquitos días, la ministra de Economía de la Nación. Tiene contacto con Sergio Massa, decía hace un ratito. Él ha dado algunas declaraciones últimamente en función de lo que espera la inflación, de ir a un 3% mensual para el año que viene. ¿Lo ve posible, Silvina? Mira, yo creo que sí, que es una meta posible. Por supuesto, necesitamos que todos los espacios políticos ayuden para que esto sea posible. La inflación en Argentina es un tema muy complejo Hay que decir que, por supuesto, es mentira cuando dirigentes de algunos espacios políticos dicen que es un tema que se resuelve en 5 minutos, que es una pavada. Esto no es así y lo podemos ver en la historia inflacionaria que tiene Argentina y también en lo que está pasando en el mundo, que le está costando mucho volver a la situación anterior donde teníamos inflación de un dígito, por ejemplo. Vos tenés los países europeos que tenían inflaciones de un punto, dos puntos y hoy están algunos en 13, 14 puntos de inflación y les está costando mucho retrotraer esa situación. Para eso se necesita que todas las fuerzas políticas y la sociedad, por supuesto, también esté abocada a poder hacer esta reducción de la inflación, pero sí el ministro de Economía está haciendo un esfuerzo muy grande y también un diseño de instrumentos de política económica que permitan esto. Patakis, usted en su amplio conocimiento, obviamente, fue elegida por el presidente como ministro de Economía más allá de que haya sido fugazo Pasos, una mujer que todos califican de muy conocedora. ¿Qué diagnóstico tiene del tema inflacionario? Porque hemos escuchado tanto al respecto y lo seguimos sufriendo, ¿no? Como usted lo acaba de decir, nadie le ha encontrado hasta el momento, tristemente para nuestros bolsillos, la vuelta. ¿Qué diagnóstico hace usted al respecto? Mira, la inflación, efectivamente, en Argentina tiene muchas causas y nosotros tenemos que abordar cada una de esas causas, entender qué ponderación tiene dentro de la inflación cada una de esas causas y diseñar instrumentos para cada uno de ellos, pero en forma muy articulada porque, por supuesto, cuando en Economía 1 impacta en una variable, esa variable después impacta en otras, ¿no? Entonces, esta cuestión del equilibrio general que tenemos que tener en una política de estabilización macroeconómica es sumamente importante. Si vos me permitís, en particular, yo quiero enfocar en un punto, no por eso quiero decir que los otros puntos no sean importantes, pero sí en un punto que el Banco Nación está abocado también a tratar de abordarlo, que es lo que nosotros los economistas decimos la inflación por oferta, ¿no? En Argentina, como decíamos hace un rato, el país es enorme, es extenso, y se desaprovechó de alguna forma la matriz productiva de las provincias argentinas, ¿no? Nosotros somos un país muy concentrado en población, mucho más concentrado que países con mayor población que nosotros, como puede ser México o Brasil, y esto lo que ha hecho es dejar afuera de la matriz productiva a muchas provincias y que podrían generar oportunidades y productos, ¿no? Y en ese sentido, el Banco Nación lo que viene a ofrecer son instrumentos para poder desarrollar más esas matrices productivas. Por eso la reunión que vamos a tener hoy con más de 200 empresarios para que nos cuenten su experiencia como clientes del Banco Nación y qué podemos hacer más para que se produzca más en Mendoza, ¿no? Para que se produzca más en todo el territorio argentino. Y esa es una de las causas de la inflación que tiene Argentina. Insisto, no es la única, pero es una que hay que abordar y el Banco Nación puede hacerlo. ¿Sabe qué? Yo tengo 40 años, estoy ya más cerca de los 41, y tristemente me encuentro con un país que intenta ser federal, pero que nunca lo consiguió, ¿no? Basta con leer la historia de unitario y federal, nunca pudimos salir de ese lío. ¿Es una utopía pensar que quizás los de mi generación podamos ver avances al respecto? Usted ha hablado de una cuestión de densidad demográfica y efectivamente está totalmente mal desparramado. ¿Es utópico pensar en que alguien se anime a hacer algo revolucionario al respecto? Bueno, no sé si revolucionario es la palabra, pero cuando hoy uno estudia, por ejemplo, las horas de infraestructura que tiene el gobierno nacional en todo el territorio argentino, el despliegue ha sido mayormente en las provincias. Nosotros estamos convencidos de que efectivamente la infraestructura en clave productiva tiene que estar en las provincias, ¿no? Y en ese sentido se ha avanzado mucho en cada una de las provincias. Sí sucede también que el presupuesto que tiene Argentina es un presupuesto bajo, entonces las obras no avanzan a la velocidad a la que uno querría. Pensemos que nosotros veníamos de un presupuesto en infraestructura que era menor del 1% del PBI en infraestructura, y lo que te dicen los grandes estudios de la economía es que se necesitan más de dos puntos para poder pensar en que se va a hacer un cambio estructural. Y bueno, eso es lo que se buscó con el presupuesto que debería haber estado vigente este año, que no aprobó el Congreso. Y también lo que se busca para el presupuesto del año siguiente, tener de a poco ir creciendo ese presupuesto en infraestructura que vaya superando el 2-3% que nos permita avanzar en esa infraestructura productiva. Pero la verdad que, también en mi paso y mi experiencia por el Ministerio de Interior, en general las provincias tienen muy claro qué obras de infraestructura necesitan para cambiar su matriz productiva, y también tienen muy claro qué matriz productiva quieren. Eso también es importante, porque te da un norte de hacia dónde tenés que orientarlo. Y si hay un gobierno nacional que sepa articular todas esas expectativas, esos desafíos de las provincias, con la cantidad de obras que se necesitan en forma conjunta con el sector privado, la verdad que ahí sí vamos a poder ir adelante. Sí es cierto que, en general, lo que pasa es que cuando uno quiere planificar, la macroeconomía argentina no te permite hacerlo. Pero la verdad que yo creo que tenemos que avanzar en ese camino de la planificación. Silvina, el gobierno sabe que para mejorar, o de alguna forma, no solo para mejorar la imagen, sino para poder apostar a las próximas elecciones, hay que mejorar la situación económica. Dadas las políticas que está desplegando en este momento el actual ministro Sergio Massa piensa que se puede dar esa recuperación de cara al año que viene, y seguramente al gobierno también le interesará de cara a las elecciones, ¿por qué no decirlo? Sí, a ver, yo creo que la situación económica la tenemos que mejorar por el bienestar de la gente. Lo que decíamos antes, la inflación, por supuesto, es uno de los grandes problemas en la economía argentina, y sobre todo en las poblaciones más vulnerables, que no tienen capacidad de recuperarse ante esa inflación. Entonces, yo creo que es una deuda pendiente que tenemos en Argentina, el tema de la inflación, lo que decíamos antes, pero sobre todo por la gente, y por los más vulnerables, pero en general por toda la población argentina, porque además no te permite esto. Si no permite planificar al Estado, tampoco permite planificar al sector privado, y no permite planificar a las personas. Y la verdad que necesitamos transitar ese camino de normalidad, necesitamos ponerlo en ese escenario de normalidad. Por otra parte, yo creo que hoy se están dando todos los caminos para poder mejorar la economía de Argentina. Nosotros, o por lo menos cuando yo asumí en el Ministerio de Economía, lo que había planteado es que efectivamente tiene que ir la economía argentina hacia una fiscalidad saneada, ¿no? Y esa fiscalidad saneada es otro de los puntos que va a ayudar a estabilizar nuestra macroeconomía y que el ministro Massa, me consta, está trabajando muy arduamente. Bueno, algunos hablan de la importancia de la armonía política, más allá de las diferencias ideológicas que son claras y notorias entre los sectores. Ahora, uno también observa batakis, tanta chicana en redes sociales, en discursos públicos, de nuestros representantes que lo ve casi imposible. Digo, ¿en qué momento se pondrán de acuerdo? Quizás esas cosas pasan y uno se las pierde un poco. No sé qué lectura hace al respecto. Yo, más que la palabra armonizar, lo que te diría es que nosotros necesitamos dialogar y consensuar. Y cuando uno realmente se pone como objetivo hacer un consenso, sabe que va a tener renunciamientos también, ¿no? Y me parece que de eso se trata, ¿no? El diálogo y el consenso. Argentina es un país muy politizado. Yo, cuando tengo oportunidad de hablar por ahí con algunos ministros en el exterior, lo que sucede es efectivamente que Argentina sorprende por el grado de politización que tenemos, ¿no? Pero bueno, esto no nos tiene que asustar mientras logremos tener esos consensos. Usted sabe que aquí en Mendoza se acusa a la nación de discriminación, de que no giran los fondos. Sí, sí, sí. Digo, como parte de todo esto que le estaba comentando recién, ¿no? Uno ve números de un lado, números del otro, analiza una cosa u otra, y acá casi es un discurso permanente por parte del gobierno de la provincia, este de la discriminación. ¿Qué dice usted al respecto? Mira, todas las provincias sienten de alguna forma que tienen algún tipo de discriminación, ¿no? Uno cuando escucha a Misiones, a La Rioja, a la provincia de Buenos Aires, todas sienten que tienen un poco de discriminación. Y esto es producto quizás de no ponernos de acuerdo en ese federalismo del que vos hablabas, ¿no? Los recursos que son de manejo discrecional por parte del gobierno nacional es el 1% del total de los recursos que se manejan a través de las remesas automáticas. O sea, para dimensionarlo, ¿no? Es el 1% nada más. Pero a pesar de eso, ese 1% durante la pandemia nos pusimos de acuerdo con los ministros de Economía de las distintas provincias para hacer una distribución que respetase esa participación de las provincias en el régimen federal y en algún momento también lo hicimos con población, pero siempre fue acordado con todos los gobernadores. Lo que pasa es que claramente esa distribución por coparticipación ya tiene un problema de origen, que es que las provincias se quejan, muchas, casi todas, de que están siendo discriminadas. Pero en realidad se hizo con criterios objetivos de reparto toda la distribución que se hizo de recursos desde el gobierno nacional. Y como te decía antes, las obras mayormente se están haciendo en todas las provincias. Acá en la provincia de Mendoza, por lo menos desde el Ministerio de Interior, por ejemplo, que es lo que me tocaba trabajar a mí, la verdad que la verdad que... A ver, se nos cortó el audio. Silvina, usted quizá me escuche a mí, pero se nos cortó el audio lamentablemente y no podemos recepcionar esta parte final. Ahí intentamos corregir ese pequeño inconveniente de audio que no nos permitió escuchar la parte final de su respuesta. intento una vez más, a ver si ahora la podemos escuchar, Silvina. Ahí estoy, perdón. No, no, les decía que en general, bueno, el tema de la discriminación es algo muy frecuente y recurrente en todas las provincias, ¿no? Y es uno de los puntos en los cuales los argentinos no nos hemos puesto de acuerdo. No hemos tenido la madurez política para poder resolver esa manda constitucional que tenemos incumplida desde el año 96 y que creo que ahí surgen todos estos problemas que se dicen como de discriminación. Pero por otra parte, yo lo que te comentaba es que las obras de infraestructura que se están realizando en la provincia de Buenos Aires con fondos del gobierno nacional, en muchos casos subsidios, en otros créditos, la verdad que las hemos trabajado muy bien con el gobierno de la provincia, con el ministro de infraestructura, lo hemos hablado muy bien con el ministro de Hacienda y por supuesto también con el gobernador. Hablando aquí de Mendoza. ¿Y tiene alguna reunión ya pautada con alguno de ellos hoy aquí en Mendoza? Sí, 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 por supuesto. Hoy me junto con el gobernador a la tarde y siempre que he estado acá en Mendoza hemos tenido encuentros con el gobernador. La última de mi parte tiene que ver con los famosos créditos UBA y la poca posibilidad de acceso al crédito que hay actualmente, no solo en el Banco de Nación, en todos los bancos. Porque la verdad es que el tema de los UBA hizo que no únicamente se frenara o generara un inconveniente para aquellos que lo tomaron, sino para aquellos que pretenden tomar un crédito, no se encuentran con este acceso. ¿Qué piensa que puede pasar más allá de lo que está sucediendo en el Congreso, que va muy lento? Bueno, en particular decirte que los créditos UBA fue un diseño de un instrumento pensado para otro país con un desconocimiento muy grande respecto de cuál es la historia económica de Argentina y la historia de inflación en Argentina. Y fue un instrumento diseñado con una normativa muy específica que surge desde el Banco Central básicamente y desde una normativa del Congreso de la Nación y para poder hacer algún tipo de modificación necesitamos esa normativa. Nosotros estuvimos en algunos encuentros que se propiciaron desde el Congreso para ver si se podía avanzar y entiendo que hoy siguen trabajándolo. Lamentablemente nosotros no podemos hacer nada si no tenemos una normativa que modifique aquella normativa original que, insisto, fue un mal instrumento y fue realizado por gente que evidentemente no conocía cómo funciona el país.